Eligen al nuevo Ombudsman de Baja California Sur, Derechos Humanos de Querétaro rechaza iniciativa de ley estatal de derechos humanos, organiza la CDH de Nuevo León curso de Náhuatl en Universidad de Nuevo León y Defensoría de Colombia atiende caso escolar por enfermedad. Esto y más en Informa TV, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos en este espacio informativo. Yo soy Elena Paredes y hoy le presento lo más destacado en Derechos Humanos. Le comento que eligen a Silvestre de la Tobaco Macho como nuevo Ombudsman de Baja California Sur para los próximos cuatro años. Ayer, al tomar protesta, el nuevo Ombudsman se comprometió a realizar un profundo replanteamiento de la institución para recuperar la confianza de la sociedad. Expresó, necesitamos que las y los ciudadanos crean en esta institución que ante una injusticia consideren a la comisión como un aliado natural que actuará sin distorsiones y sin complicidad en contra de las violaciones y en defensa del ciudadano. Es esta la acción más urgente e inmediata, sostuvo el nuevo Ombudsman. Afirma el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez que pobreza y desigualdad afectan la calidad de vida de la infancia mexicana, por lo que se deben de adoptar medidas diferentes dependiendo de los problemas más apremiantes en cada entidad. Destacó además que la educación es la mejor inversión para alcanzar la justicia que busca y reclama la sociedad. Y en Querétaro, el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos, el doctor Miguel Nava Alvarado, emitió un informe especial a la 57 legislatura del Estado para exhortar a las y los integrantes de la misma a reconsiderar el dictamen del Proyecto de Ley de Derechos Humanos, votada y aprobada en la Comisión de Derechos Humanos de Acceso a la Información Pública el pasado 10 de febrero de 2015, ya que dicha aprobación contraviene las reformas constitucionales federal y estatal, atentando con la autonomía y el funcionamiento del Organismo Defensor de Derechos Humanos. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, a celebrarse este próximo 21 de febrero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León impartió un taller sobre la lengua náhuatl, sus raíces y hablantes, dirigido a estudiantes de comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Universidad Metropolitana de Monterrey, así como al público interesado. Minerva Martínez Garza, presidenta de la CEDH, comentó que el taller Conociendo Mis Raíces tiene el objetivo de sensibilizar sobre diversidad lingüística, así como promover los derechos socioculturales de las personas indígenas ante el crecimiento de este sector en el Estado. Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro presentó un informe en contra del Tribunal de Reconciliación y Arbitraje debido a que viola los derechos humanos al no contar con un portal de Internet. El ombudsman Miguel Nava Alvarado dijo que no es una recomendación como tal, sino que se hace un exhorto a la Comisión Estatal de Información Gubernamental a que tome medidas para que el tribunal cumpla con el acceso a la información tal y como lo marca la Constitución Política del Estado de Querétaro. Y en México ofrece la CNDH atención y acompañamiento al diario Reforma y al personal del Centro de Redistribución en Tlanepantla, Estado de México, que fue agredido la madrugada del pasado domingo. Este organismo nacional, subraya una vez más que la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, es un derecho fundamental de especial relevancia en cualquier régimen democrático, por lo que los ataques y agresiones a periodistas, reporteros y trabajadores, así como a las instalaciones de los medios de comunicación, deben de ser investigados y sancionados con el fin de que los hechos sean esclarecidos y se evite la impunidad de estos delitos. La CNDH se mantendrá vigilante a la evaluación de los hechos, así como a la actuación de la autoridad ante la cual se presentaron las denuncias correspondientes. Y en Colombia, la Defensoría del Pueblo acompañó un caso de acoso escolar por enfermedad e instauró una acción de tutela para garantizar el derecho a la educación del estudiante. Con ello, se logró que el Juzgado 21 Penal Municipal dictara medidas cautelares para proteger la seguridad e integridad del menor de 12 años y pudiera continuar con sus estudios. En Perú, la Defensoría del Pueblo detectó 13 piscinas que funcionaban sin autorización sanitaria en cuatro distritos de Lima. Ante la situación que pone en riesgo la salud de la ciudadanía, la Institución Defensora de Derechos Humanos solicita a las autoridades municipales aclausurar dichos espacios públicos, pues según la DISA, los distritos de Lima Norte concentran el mayor número de piscinas con problemas sanitarios. Y bien, hasta aquí la información más relevante de los derechos humanos en México y el mundo. Yo soy Elena Paredes y me despido agradeciendo el haberme acompañado una vez más en Informa TV. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.